Muy buenas a todos, gente de YouTube, SindreVisim09 y aquí os traigo un gameplay comentado de Minecraft Y en esta ocasión chicos, como ya sabéis, os traigo un nuevo capítulo en el mundo TNT En fin chicos, basta con decirlo, llegó la hora del viaje final, es que por aquí estamos deseando lanzarnos directamente a Portland y terminar por fin con la batalla del Ender Dragon Anda, que hoy es el día chicos, no podemos esperar ni un solo minuto más y por aquí tenemos todo listo de arriba abajo y bueno, no, casi en mayor parte En fin, vamos a sacar unas pequeñas cañas de azúcar por aquí, que al menos no han crecido ninguna, pues mira, directamente cogemos esta Chicos, como ya sabéis, no podemos perder ni un solo minuto, estamos por aquí que realmente todos los días crecemos un poquito, mejoramos un poco nuestra condición de vida Pero es que chicos, ahora mismo no podemos hacer gilipollas, tenemos por aquí todo listo, podemos hacer el viaje perfectamente Y me he tirado de horas y horas para hacer recursos hasta arriba, vamos Estamos por aquí con las perlas Ender casi necesarias, algunas pequeñas barras de Blaze y algunas cosillas mientras tanto Bueno, que ya sabéis chicos, que esto ha tenido un desarrollo día tras día Y lo cierto es que últimamente os dije que no subiría un vídeo si no he progresado, bueno, bastante lo que se dice Pues bueno chicos, ya que hoy vamos a aprender el mismo viaje, tenemos que darnos mucha prisa porque todavía es de noche Y si este encantamiento sale bien, me gustaría asegurarme de coger más perlas Ender, hombre A ver un momento, venga, por aquí, nada, nada, no mejora nivel Vamos a intentarlo con este, o a ver, en este, sí Joder, tronco, vaya patata Vaya patata de encantamiento El pico al menos se salva, pero joder, con esta espada que hago O sea, dar caricias, sí, dar caricias parece ser En fin chicos, bueno, pues nada, como ya sabéis estamos por aquí encima, se nos ha hecho de día Muy bien el combo completo Y como ya sabéis chicos, por aquí nos está apareciendo un pequeño animal Hombre, obviamente esto ya es todo césped, así que como ya sabéis Esto está dando lugar a que spawnen todo tipo de mobs De hecho por aquí han pasado todos los mobs prácticamente Excepto la oveja y el caballo, que yo recuerde Pero bueno, que igualmente por aquí chicos Como ya sabéis, mientras tanto, estamos nosotros por aquí Planificando al máximo todo lo que podemos hacer Porque hoy chicos, nos tenemos que lanzar a la gran aventura Y por supuesto, de Enderman me da que no queda ni uno En fin, simplemente esta espada lo abrigo que sirve Para dar caricias, sí, como bien he dicho Y expulsarlo tres metros para atrás Pero para otra cosa chicos, es una lección de arma muy, muy chorra Y ojo porque, ¿qué cojones? Bueno tío, araña, estrategia A lo largo de todo este tiempo Ha sido sencillamente chetarme, no a un mucho nivel Porque como ya sabéis, el diamante lo he ignorado Sino que sencillamente poco a poco Con buenas armas y buenas reservas Y por aquí hablando de reservas A ver un momento, esto... Vale, encantamiento patata de nuevo A ver chicos, venga Que hoy estamos directamente con un día muy fino Porque parece ser que no nos está dando la suerte para nada Y una espada con loot in 3 Nos hubiera valido de mucho Para intentar cagarnos a todos los mobs Pero bueno, igualmente por aquí chicos Ponemos las barras de... Bueno, perdona, las perlas Ender Con el polvo de Blaze Y por aquí, como ya sabéis Tendríamos todos los 8 ojos de Ender Vale, lo cual tiene que ser una putada bastante grande Como ya sabéis Porque por aquí no tenemos los 12 necesarios Para abrir un portal Pero sin embargo doy por sentado De que vendrán algunos Y también doy por sentado Que me encontraré Enderman por camino Y hago una chachorrada Pero bueno, empecemos el viaje, hombre Vale, por el lado contrario En fin, hoy es la de la suerte hoy Joder, tronco Me lo tengo que replantear En fin, simplemente por aquí Empezamos de alguna u otra manera Porque me da que este episodio va a ser la polla No sé por qué Pero me da simplemente por pensarlo Por aquí vamos a intentar dirigirnos A todo lo que sea posible Dentro de nuestra gran aventura Porque este viaje va a durar mucho tiempo Es más, tenemos tan pocas perlas Que realmente voy a aproximar Cada 300 o 200 o más cubos Una nueva perla de Ender Y ojo, el pequeño drop por aquí Vale Ojalá los Enderman fueran tan generosos En fin Sencillamente por aquí chicos Mi intención, como ya os he dicho antes Es pensar en el que en el portal Ya tienen que venir al menos Unas 2, 3 o una perla de Ender Bueno, ojos de Ender ya activados Y también en medio de los cofres De una morra herén Que ya sabéis que por ahí se obtienen Perlas Ender Y creo que se pueden sacar hasta 5 Así que me daría un pequeño margen Tampoco voy a confiarme mucho Porque igualmente te pueden dar 5 3, 2 o 1 Así que por aquí chicos Aplicamos los conocimientos de Minecraft Los lagazos del mundo TNT También los aplicamos Y por aquí chicos Nos lanzaríamos a los cafres Solo dando por sentado De que esto puede salir bien A ver, si no lo sale Pues mira, me quedo haciendo gilipollas Fuera la mazmorra Va dando Enderman Pues mira, 2 episodios No, hombre, coña Pero realmente lo intentaré hacer Ya en el modo offline O sea, quiero decir Cuando ya no esté grabando realmente Intentar hacerlo de una u otra manera Para intentar progresar un poco más en la serie Y que esto no me dé por culo Y ojo, joder TNT En el momento en el que pasemos por esta zona Me da que vamos a tener que surcar 3 Oh, mira, no, no Que va, que va Lo tenemos por aquí atrás Vale, es que tendríamos que estar surcando Metros y metros y metros de agua Y yo paso de recorrerme en medio océano Vamos, que eso me jodería mucho más la situación Y sobre todo si el portal de Ender Y ojo, un momento, ¿esta dónde ha ido? Ah, esta, no, no Esa última no No, no está en el cien A que la he perdido, tío A que la he perdido de vista Me cago en Dios Como empecemos así, vamos a Es que chicos, hoy no es nuestro día O sea, ya lo digo así tal cual Ahora somos tan gilipollas De que hemos perdido un ojo de Ender Como ya no tenemos suficientes pocos Chicos, la verdad es que es un viaje muy apresurado Pero confiaba en el que estos tipos de detalles No me iban a pasar En fin Vale, pues nos cabe Bueno, nos cabe intentar pasar por aquí una pequeña cosa Y es que el ojo haya aterrizado por dentro del mapa O que se haya caído por algún recoveco de estos Que no lo creo, vamos Creo que voy a tirar Bueno, voy a intentar minear el mapa por aquí Porque parece ser que no hay ningún razón de este ojo Sí Es que no hay ninguno, chicos Vamos a intentar minear esto Y simplemente creamos la mamorra Y por aquí debajo Supongo que tiene que ser algo Vamos, alguna especie de... Darme un momento el sonido que está sonando por aquí de fondo Eh, esas puertas de madera muy bien En fin, todo el spoiler, chicos Bienvenidos a la mamorra, el Ender Hombre, que ya era hora En fin, chicos Simplemente lo del zombie ha sido maravilloso Es que... ¡Qué gilipollas que eres, tío! Solo un zombie se le ocurriría dar a ustedes en la puerta Cuando yo estoy mineando por debajo Y encima revelarme todo el caminito entero Y ojo, chicos Porque también hay una cosa que me cabe destacar Que esta mamorra se ha generado medio una grieta Así que eso significa que vamos a tener diversión para largo En fin, simplemente lo dejo caer aquí, chicos Porque esta mamorra tiene pinta de que nos va a dar mucho, mucho por culo Y más con el estado de espada y armadura que tenemos actualmente Y como ya sabéis, lo prioritario por aquí es localizar el portal Y esos pequeños cofres que si no yo no vamos a hacer nada Desde luego Pero bueno, con la mamorra esta bugueada me da que... Joder, vamos a tardar La generación se ha hecho mal O sea, por aquí la mamorra se ha generado como la dan la gana Si es que se cae a cachos ¿Qué cojones? A ver, chicos Vamos a ver por aquí No me había dado cuenta, por cierto, del detalle del monster spawner O sea, resulta que cuando rompes los spawners estos Tengo un plugin que te... Bueno, al igual que los millones de plugins que tengo que tener en el servidor Resulta que los spawners tiran drop Así que por aquí nos hubiera sido una herramienta muy fácil de usar Pero prefiero no hacerlo Vamos, porque eso sería una chetada Que invocáramos cualquier mob con uno de ellos Ya sabéis, chicos, que aquí se juega legalmente Y hablando de legalmente, un momento Porque por aquí, con la ronda de esqueletos en campo abierto Me da que no, eh Vamos a ver un... Oh, joder Vale, muy bien Chicos, vale, por aquí me están... Joder, es que me están viniendo por todos los lados A ver, un momento Venga, y eso del fondo por ahí es un cofre Genial Esto de que tenemos por aquí es un cofre Y de hecho lo vamos a ver ahora mismo Y... Bien, 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 bien Dos perlas Vale, esto suma perfectamente a las ocho que ya tenemos De momento ya sabéis, chicos Que con el pequeño portal con dos más Esto nos da una ventaja increíble O sea, no sé cuántas perlas faltaban exactamente Creo que eran dos o tres Pero chicos, en cualquiera de los casos Creo que ya tenemos el portal hecho Y que solo tenemos que dirigirnos a la zona Si es que salimos chivos Me cago un dios Joder Que llevo ya ocho zombies en cadena O sea, que... ¿Y este spawn de dónde ha salido? La pregunta No es un spawn... Bueno, creo que no es un spawner Vamos, porque me está saliendo aquí de todo, tíos Y un spawner no trabaja tan rápidamente Vamos, que igualmente Parece como si me estuvieran spawneando a posta A 20.000 de golpe Así que como ya sabéis, chicos Por aquí esta mamorra Es simplemente lévola Porque por aquí nos está viniendo De todo tipo de mobs Y de hecho por aquí Joder Tronco, tronco Es que por aquí no hay quien Demonios intente pegar a alguien Y ojo los adders Los adders me acaban de crasear Un momento Vale Chicos, tengo un problema bastante gordo Con los adders Que no sé si me va a afectar En la batalla final Y es que si no me da un entorno De iluminación cada equis tiempo Al estar por debajo De esta mina en concreto Porque antes no me pasaba Está empezando a tocar bastante los cojones Porque por aquí, chicos Todavía no tenemos claro Qué es lo que demonios vamos a hacer Y ojo Joder, tronco Es que Es que hay mobs Hasta debajo de las piedras, eh Fíjate, chicos Que por aquí no avanzamos Ni 5 metros Ya tenemos esto mínimamente iluminado Y es que yo creo que voy a acabar Iluminando toda la mazmorra entera Vamos, igualmente, chicos Por aquí Creo que no me quedan más mazmorras Por explorar Porque me parece que esta Esta mazmorra Se ha generado bugueada Y entonces Bueno Es sumarle un extra Al día de mierda Que tenemos hoy, básicamente Pero seguimos teniendo el mismo resultado, chicos Parece ser que vayamos por donde vayamos El resultado va a ser siempre el mismo Es una mazmorra muy cerrada Que no nos deja más que una tanda de cofres Y que por aquí Bueno, salvo las bibliotecas Que tienen libros de relleno El resto es que no tenemos Ningún tipo de drop Y por aquí No, eh No Me da que no tenemos Ningún tipo de drop Ni nada de nada Y la única solución a esto Yo creo que lo veo en un Enderman Porque si no Mal lo llevamos, chicos En fin Simplemente lo del portal Sin comentarios por aquí Porque ya sabéis que tenemos Dos perlas, efectivamente Y esto significa que nos queda una La que hemos perdido en medio el viaje Fíjate que mala suerte Por Dios Que mala suerte tenemos hoy, eh Pero bueno Lo hemos hecho bien planeado, chicos Nos falta simplemente ese último Enderman Y llegamos hasta Lenda El viaje final Pero bueno Esto ya será para el capítulo siguiente Al menos En fin Un saludo muy grande a todos vosotros Espero que os haya gustado Y no se olvide de comentar Puntuar Suscribiros lo que queráis Y nos vamos en el próximo vídeo ¡Gracias! Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! Y nos vemos en el próximo vídeo Música CC por Antarctica Films Argentina